¡Gracias por ver el video! Nosotros hagamos nuestra reflexión como discípulos misioneros del Señor. Ya ustedes nos pueden ver en Tele Santiago a través de la TDT y este es un servicio mucho mejor, la televisión análoga que teníamos hasta hace poco. El Evangelio para este segundo domingo de Adviento lo tomamos de San Lucas en el capítulo 3, versículos del 1 al 6. En el año XV del imperio del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Filipo tetrarca de Iturea y Traconítide y Lisanio tetrarca de Avilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos avanzando en este camino hacia la Navidad, segundo domingo de Adviento, y aparece una figura muy importante, Juan el Bautista. Él es el precursor, es decir, el que recibió la misión de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Y Juan el Bautista predica un bautismo de conversión, invitando a la gente para que cambie su conducta, su manera de proceder, para allanar el camino del Señor, que el Señor encuentre un pueblo bien dispuesto. Ese es el objetivo final de este tiempo de Adviento, prepararnos para celebrar una Santa Navidad, una Navidad auténticamente cristiana, ojalá vivida en familia, sin excesos, solamente mostrando la alegría, porque el Señor nos ha traído la redención, y eso nos invita a vivir en armonía, en respeto mutuo, en amor de los unos por los otros, en oportunidad de reconciliación y de perdón. No se puede quedar nuestra Navidad en colores, en música, en algarabía, en regalos, en lo superficial, sino que debemos ir a lo esencial. Este es un tiempo para prepararnos, para que a través de una vida bien llevada, podamos recibir al Señor, sobre todo en el pesebre de nuestro corazón. La Santísima Virgen María que contempló y vivió este misterio, interceda por todos nosotros. Amén. Amén.